Líder Empresarial presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla, relájate y disfruta con nosotros. Rewind, bienvenidos. Hablar de sustentabilidad en términos generales Es toda actividad humana que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de las del futuro. Este es un término necesario y urgente en la actualidad, por lo que nuestro invitado de hoy nos ayudará a entender estas mejores prácticas desde su experiencia. Él es Oscar de la Parra, de Bodegas de la Parra, Casa Hubón. Bienvenido, Oscar. Gracias, Edgar, por tu invitación. Se conocen sus vinos por ser vinos orgánicos, pero hay diferencias porque muchos relacionan varios nombres con este término, pero cada uno tiene su línea. Hablamos de vinos orgánicos, biodinámicos, naturales, sustentables o ecológicos. ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, mira, lo primero que tenemos que entender es el cultivo. Una cosa es el cultivo y otra cosa es el proceso de vinificación. Entonces, en el cultivo hay una serie de prácticas, como bien lo indicas, van desde los cultivos tradicionales, donde usas herbicidas, pesticidas y químicos para maximizar el nivel de producción y minimizar las mermas. Esa es la lógica detrás de un productor tradicional. Moviéndonos hacia la parte sustentable empieza a haber una tendencia a buenas prácticas agrícolas, buscando minimizar el uso de estas sustancias. Y ya pasándonos más a la parte sustentable es, eventualmente, tarde o temprano, estos pesticidas, herbicidas y químicos van matando la tierra y te hacen más dependiente de estas mismas sustancias para poder seguir teniendo la misma productividad a nivel fruta y degradando cada vez más el suelo. El suelo es un organismo vivo, tiene muchos ecosistemas internos donde hay bacterias, hay levaduras, hay hongos, hay otra serie de microorganismos, animales. ¿Todo lo necesario para la producción? Todo lo necesario para que exista un ciclo ecológico. Exacto. Entonces, y ahí entran en un ciclo ecológico, en una simbiosis, plantas que vemos en la superficie con todo lo que pasa debajo de la superficie. Entonces, cuando tú agregas un pesticida, matas lo de abajo. Agregas un herbicida, matas lo de abajo. Y entonces, lo de abajo que le servía a una planta para degradar los alimentos para que puedan ser absorbidos por la planta. Entonces, como ya mataste a esos microorganismos, ahora tienes que forzar a la planta a comer. ¿Y cómo le haces? Pues agregas fertilizantes. Y te haces dependiente del fertilizante. Y luego te vas a hacer dependiente de los demás productos. Si quieres romper ese ciclo, que tarde o temprano va degradando, porque también a la hora de poner pesticidas, herbicidas, fertilizantes, el macroentorno, lo que está por abajo lo mataste, pero también empiezas a matarlo de arriba. Entonces, ¿qué vas a matar a lo de arriba? Normalmente matas a los polinizadores, como las abejas, que son muy susceptibles. Que ahorita es un problema gravísimo, que se están acabando. Que es un problema gravísimo. Por malas prácticas agrícolas en todo el mundo. Si quieres que tu cultivo sea sustentable, pues tienes que mantener el ecosistema en un balance. Y ese balance implica que todos los seres que cohabitan en el viñedo estén en un equilibrio ecológico. Y eso es lo que nosotros buscamos. La tierra donde está el viñedo de nosotros tiene más de 20 años sin agregárselo ni pesticidas ni químicos. Entonces, ese ciclo nos ha permitido mantener un equilibrio después de 20 años. Y después de estudiar mucho el ecosistema. Y bueno, mi esposa, que es la que realmente maneja el viñedo, ella es bióloga botánica y tiene por lo menos 14 años haciendo un análisis de caracterización de insectos, plantas y la interacción entre los insectos y las plantas con la vid y con el entorno donde estamos. Entonces, eso nos ha permitido entender cuáles son los insectos que pueden afectarte y cuál es el depredador que lo controla. Y normalmente hay tres diferentes depredadores porque un insecto que te afecta, que te puede afectar, pues trae un huevecillo, una larva y luego una palomilla o una mariposa. Y hay un depredador diferente para el huevecillo, para la larva o para la mariposa. Entonces, entender cuáles son los depredadores, dónde se reproducen los depredadores y mantener en equilibrio. También, si tú te acabas con los insectos que te pueden afectar, que son comidos por ciertos depredadores, si no tienen comida esos depredadores, pues se mueren. Entonces, tú tienes que aceptar que va a haber una convivencia de todos en este entorno ecológico y por eso es importante analizar, ser muy observadores y analizar exactamente qué tipo de afectación, si es que puede tener un insecto o no, si es benéfico o no, o si es neutro. Y eso se logra con muchos años de revisar tu propio ecosistema, tu terroir, para garantizar que está en un buen equilibrio. Sí, un vino orgánico o sustentable no quiere decir que sea un viñedo hippie, ¿no? Exactamente. Tiene... Acabas de tocar un tema bien importante. Mucha gente piensa que es orgánico y entonces se vale tener un cochinero aquí. No. La palabra... No podías haber usado mejor palabra. No es un viñedo hippie. Este... Un viñedo... Un buen viñedo orgánico tiene que estar muy ordenado. Exacto. Tiene que estar muy controlado, muy limpio. Y tienes que entender el ecosistema. Entonces, vas a dejar que crezcan una serie de plantas que son el hogar de muchos insectos donde se van a reproducir y que te van a ayudar después. No todo va a ser 100% viñedo. Este... Y vas a entender cómo se interrelacionan los diferentes animales, plantas, microorganismos en este ecosistema. Entonces, tienes que tener toda la ciencia detrás de esto. No tener un desmadre en la viña porque no es de eso lo que se trata. Se trata de tener perfectamente bien clasificado, ordenado y controlado el ecosistema de todo el viñedo. A ver, ¿todo esto viene por alguna filosofía personal o familiar? ¿Ustedes lo hicieron...? Porque creemos en esto. Creemos en una agricultura sustentable. Creemos también en una agricultura social, donde las personas que trabajan en la viña sean reconocidas, estén bien remuneradas. Y donde sea una oportunidad de desarrollo para todos. Y, como lo dijiste bien al principio de tu programa, es que no le dejemos un problema en las generaciones futuras. Los ruquitos como yo y anteriores nos encargamos de echar a perder el planeta. Son ustedes los millennials los que les toca lidiar con la basura que nosotros estamos dejando. Y qué bueno que las nuevas generaciones tienen ese chip para no provocarle más daños al planeta. Esperemos que estemos a tiempo para reversar el daño que ya hemos hecho. Por el bien de nosotros, ¿eh? Porque el planeta va a seguir. Exacto. Conos y nosotros. Exactamente. Va a ser así. Entonces, creemos en esto, creemos en que es mejor convivir con el entorno. Mira, la vitis vinífera no es una planta originaria en esta región. Se da muy bien porque tenemos el clima mediterráneo adecuado para poder producir la vitis vinífera. Pero es una planta extraña. Entonces, como dice Ivonne, tú quieres que sea una extraña, pero no quieres que sea un extraño enemigo. Entonces, para que no sea un extraño enemigo, tiene que adaptarse al entorno. Y entonces, tiene que convivir con las variedades y la fauna flora del ecosistema donde está. Nosotros estamos, por ejemplo, te voy a dar un tip ya tratando de ligarlo hacia el vino. Nosotros tenemos muchos huisaches, mezquites que están rodeando el... Árboles nativos. Árboles nativos, sí. Que están rodeando el viñedo. Aparte, tenemos más de 380 flores diferentes. Solo en el entorno del viñedo. Sí. Entonces, resulta que la flor del huisache te da aromas a violeta. Nosotros no tenemos violetas en el viñedo. Y tú vas a detectar en el vino de nosotros, aparte de lo típico que vas a detectar en un Malbec, por la variedad de la uva, frutos rojos, negros, intensos, vas a tener toques de violeta. De violeta. Y a lo mejor un toque de eucalipto por ahí escondido, porque también tenemos algunos árboles de eucalipto. Y la violeta no viene de flores de violeta, sino viene del huisache. Del huisache. Entonces, era una conexión que yo no entendía. Oye, ¿por qué me huele? A mí me llega mucho ese aroma de violeta. ¿Por qué me huele a mí tanto a violeta? Ya después de mucho tiempo conectamos. Ah, mira, esta puede ser la relación. Entonces, tú quieres que se integre. Se integre y se exprese. Y entonces queremos nosotros producir un vino de la mejor calidad posible que exprese el terroir, que exprese el entorno ecológico donde está, donde se expresa esta amalgama que hace la planta extraña con sus nuevos amigos, no con sus enemigos, con sus nuevos amigos. ¿Cuáles serían entonces los retos que tiene un viñedo orgánico o un vino orgánico contra los demás? Mira, definitivamente demanda mucha atención, un cuidado muy cercano. Bueno, difícilmente un viñedo extensivo comercial, como las grandes casas productoras, van a poder tener el nivel de atención personalizada que un viñedo orgánico requiere, porque necesitas estar atento, necesitas caminar la viña todos los días. Y entonces requieres ese nivel de atención. Requiere que estés dispuesto a decir, hace rato, antes de que empezáramos el programa, me preguntabas de los vinos comerciales contra vinos no comerciales. Como unos. Uno que otro maldeca argentino que llegan muy baratitos a México. Bueno, pues esto es un viñedo comercial, pues va a querer la mayor cantidad de racimos en la planta. Y si no te da la suficiente concentración de dulzor la fruta, pues le vas a poner azuquitar. Y si quieres que se parezca, que tenga cuerpo para que se cuelgue en el cristal, le vas a poner un poquito de glicerina. Vas a armar tu vino. Y si quieres que se proteja un poquito más, le vas a poner un buen de ácido tartárico, porque no tiene suficiente nivel de acidez. Y si quieres que no se te eche a perder, y como no tienes el control de detalle de cada pequeña barrica, etc., pues le vas a poner un buen de sulfitos. Y entonces vas a tener un vino de 100 pesos que te va a dar el gatazo, te va más o menos a saber. Y después, o muy pronto, después de que te tomaste la copa, o al día siguiente, te vas a acordar que no era un vino de calidad. En cambio, si te vas al otro extremo, si en vez, por ejemplo, en el arreglo que tenemos nosotros de la plantación, tenemos una plantación de un brazo a espaldera, así se llama, y en vez de dejarle 20 racimos, que son lo que normalmente trae la uva, la planta, perdón, le vamos a dejar 8 racimos nada más. Le quitamos más de la mitad de la producción, se la quitamos en el envero, para que la planta se concentre solo en 8 racimos. Y entonces, no vas a tener problema de que te faltó la cantidad correcta del dulzor de fructosa en la fruta, vas a tener una uva muy, muy intensa, que va a aguantar muy bien el paso de barrica, y no le vas a tener que poner ninguna otra cosa para que te dé el cuerpo que te va a dar, para que te dé el aroma que te va a dar. Entonces, estás dispuesto a tirar más de la mitad de la cosecha para subirle la calidad. Entonces, en un viñedo como el nuestro, puedes perder uno que otro racimo en el caminito, porque tienes un bicho que te atacó en una menor cantidad. Una plaga es cuando te acaba una proporción importante del viñedo, pues si te ataca una pequeña proporción del viñedo, y luego tus amigos, los depredadores naturales, lo controlaron y se lo comieron, pues vas a perder un 10% de lo que ibas a tirar, y no de lo que vas a consumir. Entonces, en el caso de nosotros, no lo vemos como que tenemos una merma, un riesgo, simplemente es parte del proceso, y en el proceso tenemos una uva muy bien consolidada, muy intensa, que nos va a permitir hacer el vino que queremos hacer. A ver, que también hay mitos detrás de estos vinos, porque se cree que tienden un poquito más a defectos en aromas, o en sabores incluso, y no, o sea... No, mira, un vino a partir de una fruta orgánica debe de ser un vino que tiene una uva con mejor expresión. No se debe de ver como, ay mira, pues dame chance, no va a estar tan bueno, pero es orgánico. No, porque es orgánico, tienes una uva de mejor calidad, y entonces tienes la capacidad de hacer un mejor vino final. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Y actualmente hay un crecimiento en el consumo de productos orgánicos. Lo podemos ver también en el vino. Sí, es correcto. Que va hacia arriba. Sí. De hecho se puede ver como un valor agregado, ¿no? ¿Ahorita o no? Pues sí es un valor agregado en el consumo racional de un producto genérico. No tiene que ver mucho con las calidades de los vinos. No necesariamente un vino orgánico es malo o bueno, le va a depender del proceso, pero tiene una mejor materia prima. Eso sí. Y luego ya los procesos que tengas tú después. En el caso de nosotros, pues nos permite, y el clima que nos da aguas calientes, nos permite tener un agua súper intensa, con un nivel de azúcares, que es la fructuosa alto, que nos permite tener un nivel de alcohólico alto, que protege al vino, con un buen nivel de acidez, que tenemos todos los que producimos vino aquí en el altiplano, especialmente aguas calientes y zacatecas. Y entonces hace que si vas a hacer un vino de guarda, que tienes que proteger, no le tengas que poner muchos sulfitos, de tal suerte que a nadie le duele la cabeza con el vino que estás produciendo. Y que sea un vino que se va a proteger y que vas a poder guardar muchos años y va a estar bien. Oscar, las regulaciones, hablando de Europa o Estados Unidos, los tienen muy claros, pero aquí en México no hay, o sea, podríamos decir que tu vino es orgánico, aunque no haya alguien que te diga que lo es. Sí, mira, nosotros no publicitamos el vino como orgánico, hay que ver cómo está la regulación, estamos nosotros en proceso de requerir una certificación, nos va a llevar tres años, requerir la certificación orgánica para el vino, porque la casa certificadora tiene que ver toda la etapa del proceso, y pues tiene que verlo desde el principio hasta el final, y en el caso de nosotros no pasan menos de tres años, de que es de la cosecha a que el vino está terminado y va a seguir mejorando. Entonces ese es un elemento, lo que sí es, lo que sí está más regulado es la producción de la fruta, y hay ciertos criterios, por ejemplo, aquí en México no está claro, pero por ejemplo en Francia, hablando de los famosos sulfitos, en Francia te dicen, mira, puedes considerar un vino sin sulfitos, un vino que tenga menos de 45 partes por millón, la regulación allá es máximo 200 partes por millón, para que te dejen vender un vino, pero si tienes abajo de 45 puedes venderlo como un vino sin sulfitos, y en el caso de nosotros traemos, el paradoja 2018 trae 38 partes por millón, entonces ese vino en Francia podría ser un vino sin sulfitos, aquí en México no está muy clara la regulación, habría que ver si la nueva NOM establece estas características, y si no, bueno, pues no es relevante o no, para mí lo importante es que la persona que tome el vino, nunca tenga un efecto secundario, a causa de un vino que estuvo mal sulfitado. De hecho en México son contados los viñedos que se avientan a este tipo de cultivos, Sí, es correcto, es correcto, mira nosotros hemos oído hablar de cinco, de los cuales hemos visitado cuatro, y de los que hemos visitado consideramos que otro que está en San Miguel de Allende, tiene esas características, se llama dos búhos, y si está bien, si está bien manejado, y de los demás que visitamos, no voy a decir los nombres, no son las prácticas, son más hippies, que verdaderamente rigurosos en el control orgánico del viñedo. Bueno, en conclusión pudiéramos ver que es simplemente regresar al origen, es dejar que la tierra haga su trabajo, y nosotros ser un apoyo solamente para eso. Acompañar. ¿Cómo podemos concluir Oscar esta tarde? Bueno, no sé si es regresar al origen, es la naturaleza sabia, vamos entendiéndola, y vamos acompañándola. Los más beneficiados vamos a ser nosotros. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias. Esta es tu casa, bienvenido cuando quieras, y vamos a darnos esa oportunidad de voltear a este tipo de productos, y ver que en verdad la calidad está ahí, solo hay que detectarla. Muy bien. Muchísimas gracias. Soy Edgar Pérez, esto es Rewind. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada año. El programa de la curiosidad de probar un vino diferente. hoy, hoy,